332 que nos va a explicar de qué va esto como todos los días ya sabéis senderos todos preparados y listos para el disfrute y tenemos la primera bajada de la trilogía de san vicente y es la bajada esta la de una ermita que es de ida luego vendremos por aquí la subida y haremos la segunda bajada que es por ahí que nos da la tercera bajada el 23 32 brasil protec se le ha olvidado se le ha olvidado bueno bueno esto me recuerda al principio de partada express bueno sendero así ¡Gracias! Ahí, metiendo la bicicleta. Tomillo, tronquito. Muy chula. Ya. Sí, sí. Es un peligro. Ah, peligro, peligro. Ahora es una curva muy cerrada con barranco, vale. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Me acuerdo con barranco. ¿Sabes la calle? ¡Guí, guí! Se pone a la izquierda también, ¿eh? Está bien, ¿eh? Vale, sí, bueno. La historia es que eso... Sí, sí. No, no, está bien saberlo para la primera vez. Estamos aquí en la segunda bajada de la trilogía de San Vicente. Va bien la cosa, ¿no, Ángel? Bien, bien. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos a meterla! ¡Gracias! 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 ¡Muy chula, eh! ¡Sí, sí, muy chula! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Muy bonita! ¡Listo! ¡Muy chula! ¡Pam! ¡Muy chula! ¡Muy chula! ¡Has dicho! Tercera bajada de la Trilogía de San Vicente. y va todo bien, ¿vale? ¿seguro? ¿vale? ¿vale? ¿te has asustado más de lo que era? ¿vale? 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 ¡eh! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Esquerda, esquerda. Esquerda. ¿Por qué? A la centro. A la derecha. Hay que bajar por ahí a hacer el drop. Qué putada, tío. Bueno, joder. No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Vale, vale, venga, listo. Vale, vale. Bueno, no se sabe, no se sabe. A la curva derecha. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ya! ¡Hostia! ¡No te quejarás, eh!